¡Hola! ¡Muy buenos días, amigos! Hoy es lunes 9 de junio y estamos iniciando nuestra semana de estudio y de trabajo, ¿verdad? Bueno, hoy nuestra matutina se titula El Funeral. Siéntanse orgullosos de su santo nombre, siéntanse alegre el corazón de los que buscan al Señor. Primera de Crónicas 16.10. Martín ignoró el canto de los pájaros al otro lado de la ventana de su habitación. No prestó atención a las petunias en flores de la jardinería. Arrastrándose desde la cama, se lavó, se vistió y se dispuso a desayunar. Hacía mucho tiempo que estaba desanimado. Parecía que nada podía hacerle sonreír. Su familia y sus amigos no entendían qué le hacía estar tan deprimido. Su esposa, Kate, había intentado abrirse camino entre su constante mal humor, pero nada había funcionado. Martín sembraba tristeza y pesimismo dondequiera que iba. Entró a la cocina vacía y echó un vistazo. ¿Pero dónde está Kate? Se preguntó. El aroma de pan recién horneado invadió sus sentidos. Sin embargo, ni siquiera eso le hizo sonreír. De repente, escuchó un ruido y se giró. Kate estaba de pie en la entrada, arreglada como si fuera a salir. Iba vestida completamente de negro, de los pies a la cabeza. ¿Martín? ¿Funció el ceño? ¿Vas a algún lado esta mañana? No, contestó ella y entró en la cocina para preparar el desayuno. Ah, entonces... ¿Quién ha fallecido? Preguntó él, respondiéndose a su vestimenta negra. Martín, contestó Kate con inocencia. El modo en que actúas últimamente me ha hecho pensar que quizás Dios ha muerto. Así que vine preparada para su funeral. Martín Lutero, el gran reformador, se sintió avergonzado ante la mordaz reprimenta de su mujer. Estaba en lo cierto, Kate. Únicamente la muerte de su padre celestial justificaría la tristeza que había estado propagando entre su familia y amigos. Después de aquello, Martín prometió no permitir nunca más que los problemas del mundo o incluso sus propios problemas destruyeran su felicidad o su culto a Dios. Si buscas a Dios, regocíjate, ríe y canta, porque Dios es eterno y por tanto siempre habrá un motivo por el cual estar agradecidos. ¿Cuándo fue la última vez que alabaste a Dios sin sentirlo realmente? Si esperas a sentir ganas de hacerlo, el momento idóneo nunca llegará. Hoy es el día de alabar al Señor. Hoy es el día en que debes proclamar gracias Jesús. Si lo haces, tu lista de agradecimientos no tendrá fin y tendrás una actitud positiva ante todo lo que venga a tu vida. Es mi deseo que tengas un excelente día y recuerda que si deseas dejarnos algún mensaje, lo puedes hacer escribiéndonos a karen.vocesdelalba.com y estas matutinas son una gentileza de Radio Voces del Alba, la radio de Jesús. Hasta mañana amigos.